Esa mujer se ve que esta rearmada Rearmada Oye que fea de que te lo veo el flow que me cago Ay mira que me da esta la cara Mira esa no, mira Ay no, parezco un tico Que fea Por que no necesitaste a esa mujer Puta madre parezco un tico Arreglaste mía Ay parezco un tico Ay no, no loca Si no, le pongo la pistola Que nos aquí si nos atacan Que flow que tiene como camina esta Que fea Que fea de que feo estas tu caderno Ay hombre Que mala Pobrecito Lau tu personaje parece traca Oye que les pasa Se parece a cruel a Juan Amor Donde Donde nos metemos cañanaba A que banco vamos a ir a saltar Espera, espera, estoy viendo Voy a correr, a ver como corro Uy corre con flow Dale corre Mira corre mas que tu Pero por que tu manejas así? No se, con los dos Ana no Si claro que si Mira como corre Pero por que así? Y como es? Agarra el teclado bien Ahí, ahí, ahora si Ya quiero coger un carro Ay como me vas a hacer? Como los bajo del carro? Como los bajo del carro? Con la F Con la F Ahí voy Ahí me voy a jugar un rico carro Dale Dale, bájate 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 Acelera con el teclado minario Ahí dale Baja Yo la con la A y la S Con la A y la D Ah, con la A y con la D Y acelera con la W Ya loca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira la policía Como me cogió Con perra Aceptar ¿Cómo me voy a disparar? Ahora se echó una ¿En serio? ¿No has salido acá? Aquí estoy parada tranquila esperándote Ay perdón No me haces a nadie No me haces a nadie No me estoy matando a nadie Soy un carro blanco Un carro blanco ¿Eres ese? No, no, no Todavía no Ahí está Dale Dale Sube Sube Acá estoy Sube ¡Ay! Espérate ¡Dale Vamolos! Ahí estoy Dispara con clic derecho Los dos A quién le dispararon A los policías Ok ¿Qué hiciste? Mira la cámara Dispara, para con el Mau, mira para atrás Más Ahí, dispara, ahora aprieta aquí derecho Dispara Dispara de Dale Yo te juro La mierda ¿Qué hiciste? Estoy bajando con el estilo Nos vamos a matar Ahora que baje, no quiero bajar ¿Viste cómo bajé? Sí, pero nos vamos a matar Ay, qué difícil Bájate con él, que bájate ¿Qué hago? Nada No sé Te hablaste No sé No sé Ay, no, no Alí, arriba, alí, alí Ayúdalo, vamos te vienen a las manos Levantaste, levantaste 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 Como me défatala Ana Parece un pedo Sí Alí, vamos te, sube a la cámara Eliminado No, no, estoy ahí nomás Amor, ¿dónde? ¿Dónde, amor? ¿Dónde? Ahí en el mapa, ¿ves? Un punto blanco Sí, ya eso soy yo ¿Ya busco? Sí, ven, ven ¿Ya viste ya el hueco? Venga, abajo de ti ¡Ay, no! Protéleme, señor, con tu espíritu ¿Por qué va a saltar? ¡Por usted, mi tarjeto! ¡Ay, me ayudo! ¡Vale, nada, nada! ¿Cómo que nada? ¿Por qué, abuelo, amor? ¡No! ¡No! ¡Ya, quédate ahí, vamos por ti, ya! ¡Ya, no estoy mojando! ¿Dónde es por ti? No sé por qué me muero rápido No sé por qué me muero rápido Ya me estoy viendo ¿Dónde estás? Ya Tú estás por allá y yo estoy acá A ver, a ver A ver ¿Dónde veo? Mijo, mira ¿Tú estás nadando? ¿Qué? Yo estoy arriba del puente ¿Ya te vi bien? ¿Ya me viste? Romeo, venga a buscar a Julieta ya ¡Mírate ahí! ¡Mírate ahí, amor! ¿Qué? ¡Mírate ahí! ¡Tengo, tengo! ¡Me disparaste! ¡Mataron! ¡Mataron un inocente! ¿Pero por qué me hiciste bien eso? Yo no te disparé ¿Me disparaste, Messi? ¿Cómo no sabes que te disparaste? Tú me disparaste Tú vas a ver ahora algo Porque tú quieres eso, ¿no? No tengo que Tú quieres eso Tú sí tienes pistola No tengo pistola Tú, tú quieres eso, ¿no? Yo me voy a pelear contigo ahora Ya, ve, ve, ve Sube, sube Yo me voy a pelear Oye, yo no te maté Tú vas a ver lo que te voy a hacer ahora Tú vas a ver Oye, la risa estaba subiendo así Voy a meter un pistolazo a la cabeza ¿Cómo me va? Yo creo que sí Por el otro lado Me volví también a Colombia Sí, pero te voy a meter Te voy a meter O sea, la policía No se me descuente, ¿no? ¡Ay, qué hice! ¡Ay, baja! ¡Dentro en un viaje! ¿Dónde estás? ¡Dónde! ¡Acá! ¿Dónde? Súbete Súbete Me voy a bajar Para que te montes tú Ven Un lapazo Para que no me vuelvas a dar más Para que no me vuelvas a disparar más Ahí viene A mí no me vuelvas a disparar más Ay te mate Ay mi amor Ya no puedo ya Te mate Ay fue sin querer Ya tengo instagram Lo siento Ay te cogí tu dinero Joder No No Ay 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 no Y como le responde el nombre Ay Y como le responde el nombre Como le responde Bueno menos inteligente porque Yo estoy pensando como escribir Y después no a todas las cosas Lleva tanto el brazo Yo me siento como ¿Donde estás tú? Tengo muchas preguntas y ninguna respuesta ¿Donde? Me atreves a dispararme Y te doy ah Y como contestas Un aplauso Ay como me vas a hacer ¿Por qué me disparas? Mira lo que dices No me des más No me disparas Y como lo arreglaste Oye ¿A quién has robado tú? ¿A quién has atropellado? Ay 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 Has atropellado a pandilleros No Madre No mentira No mentira No mentira No mentira Eso me es toda Los pellatas soy facilito Vengo me ista ¿Donde estás? Acá remátalo 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 Si la pregunta es por qué vino los comentarios Si yo me quería Pero la canción Ya ya basta Ya basta Margot Venga Ven ocultate acá atrás mío Viene la policía Yo te defiendo Ven Ponle escuva acá Te defiendo ¿Eh? Ahí estoy Ahí estoy Mi amor No me siento Con mi amor Conchet Várate 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 Amor Me lo vayas en el centro Me lo vayas en el centro Yo no me lo vayas en el centro Amor no me estás ¿Me mataron? Me mataron ay me mató me mató vos defendete